Yeah Ando bien drogado pero te vale verga Yeah Supe que cada palabra que te escribí fue un recuerdo Merdo la almohada y tu aroma impregnado en cada poro de ella Muchos porros he quemado y nada más no se va Quiere estar a mi lado Me siento muy emputado, no sé por qué La indiferencia corrompe y rompe cada papel Donde te escribí lo que sentía por ti mujer El perdón por hoy no nace, espero te vaya muy bien Mi murmullo no se escucha mi sentimiento Tras esto mi sufrimiento y decepción vale más que eso Este arcasmo igual me rompe, no quiero saber de esto Detesto el tiempo que perdimos al no hablar de esto Pero hay un punto muy exacto donde lo abstracto hizo cagarla Cuando practicamos el tacto y donde se volvió monotonía Sin embargo, valió el 50 del cargo Algo madre si aún no entiendo el por qué Pude resignarme con fumar y beber Con drogarme y escribir en este inmenso papel Donde no le vi la importancia Y al final en esto forjaré Espero me olvides, yo no te olvidaré Al contrario te daré un pedazo de mi ser Para que te sientas completo y no me puedas ver Pues estaré bajo tierra intentando escapar de un maldito trance Que entre avances no amanece Y necesito un puto pase y es el trigal repleto de mis males Me veo en el espejo y mi rostro se deshace Cada frase destroza tu lindo corazón Muchas veces te he pedido perdón Pero hoy no Porque sé que en realidad hay un no Que se esconde con miedo y no quiere salir ni modo Donde voy No me despido Sé que algún día te encontraré No estoy arrepentido Al contrario Estoy agradecido Por redactar cada poema Y los besos en tu ombligo En tu ombligo Hasta la vista Y los besos en tu ombligo